... Desearle a todo el personal del Ministerio muy feliz Año Nuevo, muy feliz Navidad, reconocer el trabajo de quienes han colaborado con nosotros, quienes han hecho suya, los lineamientos de trabajo de este Gobierno, el personal permanente del Ministerio que se ha comprometido con nuestra propuesta y también a toda la comunidad de Catamarca. Los años no son buenos o malos por sí mismos, sino que son fruto del esfuerzo, de la dedicación y el compromiso del Gobierno, la comunidad, todos juntos. ¡Gracias!